Música Un cierto sector de la población del país ha desistido por el uso de la mascarilla como un medio de prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, ante un posible rebrote de esta enfermedad, hemos consultado a la población matagalpina sobre la necesidad de su uso. Creo que además de importante, esencial para la protección por el virus, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean. Es importante siempre, a pesar de que algunas personas no nos han dado o a las que ya nos dieron, protegernos para no contagiar. Y la verdad es que nuestro sistema de salud es bastante débil, entonces tenemos que tener esa responsabilidad y cuidarnos, protegernos y siempre mantener las medidas de seguridad. La responsabilidad que tengo con mi salud, conmigo misma, tengo un hijo con discapacidad, que esté en mi casa esperándome. Y entonces creo que todos debemos de ser responsables, ¿verdad? Utilizar mascarilla, utilizar el gel, porque a pesar de que hay vacunas, pero creo que los que no nos hemos vacunado, no sé si la vacuna funcionará en realidad, pero los que no nos hemos vacunado tenemos esa responsabilidad con nuestra familia, sobre todo si hay personas adultas o con discapacidad en el hogar. Bueno, hoy actualmente es importante que todos estemos usando la mascarilla, porque se habla de un nuevo rebrote de COVID-19, entonces es importante que a donde sea que andemos, siempre andar con su mascarilla. Normalmente ya se había hecho costumbre de solo ponerse la mascarilla en lugares donde era obligatorio usarla, y apenas ya salían de la calle, pues las personas se la quitaban. A raíz de no usar adecuadamente la mascarilla, hay quienes lo consideran un acto de irresponsabilidad, o que se ha llegado a pensar que el virus ya no existe en el país. Yo tengo por responsabilidad que utilizar mi mascarilla, porque yo, o sea, mis vecinos también son personas, son seres humanos y necesitamos que todos nos cuidemos para que haya menos contagio, para que esto en algún momento se logre controlar. Ante el rebrote de casos de COVID-19, los especialistas continúan haciendo el mismo llamado a la población a cuidarse y poner en práctica todas las medidas para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Desde Matagalpa informó Erika Rosales.